Hola, soy Amir de Kitchen Hub y como ya se nos viene encima el Halloween, ¿por qué no preparamos algo que podemos disfrutar muy a gusto en casita con la familia? Unas manzanas cubiertas de caramelo. Estas son bien fáciles de preparar en casita y si quieres y tienes tus cuidados, puedes hacer que los niños te acompañen para preparar cada quien sus manzanas. Así que, ¡comencemos! Para preparar nuestras manzanas cubiertas de caramelo, vamos a estar de los siguientes ingredientes. De 8 a 12 manzanas, de preferencia pequeñas. A mí me gustan las manzanas tipo verdecitas, creo que tienen un buen sabor con el caramelo, pero las que más te gusten. Te vamos a utilizar 250 gramos de azúcar, esta puede ser blanca, morena, la azúcar que te guste. Y también 250 mililitros de crema para batir. La crema para batir el azúcar se dice en partes iguales. Si usas más azúcar, usas más crema para batir. Ok, tenemos que utilizar unos 125 mililitros de agua para disolver nuestro azúcar y obviamente una cucharadita de sal, que de preferencia, si tienen sal Diamond Crystal Kosher, estaría perfecto. Si no, sal común y corriente. Y por último, obviamente, si lo deseas, vamos a utilizar toppings. Pueden ser chispas de chocolate, cacahuates, nueces, lo que más te guste. Y si es la primera vez que nos visitas, ¿por qué no aprovechas y le das smash a ese botón de like? Porque así le ayudas muchísimo a mi canal para que siga creciendo. Y ¿por qué no hacer este video en el cual decides darle clic a ese botón de suscripción y activas la campana para que no te pierdas de ningún video? Ahora, lo primero que voy a hacer es limpiar muy bien nuestras manzanas y quitarles ese rabitito. Como puedes ver, es fácil, solo hay que girarlo y se le quita. Y una vez que tus manzanas estén totalmente limpias, vamos a utilizar pinchos. Si no tienes pinchos, también puedes utilizar palillos chinos como estos desechables y funcionan perfecto. Pero de hecho, creo que hasta funcionan mejor que el clásico pincho, porque son más gruesos para agarrarlos para los niños pequeños. Una vez que estén listas tus manzanas, quiero que las dejes en el refrigerador hasta que las tengamos que usar para que estén bien frías. Ahora, vas a tomar una olla pequeña, pero sí con unas paredes altas. Vas a colocar, si así lo deseas y si tienes, un termómetro para caramelo. Yo no tengo termómetro para caramelo, pero tengo una sonda con un termómetro, entonces lo voy a colocar aquí con ahí una pinzita, procurando que no toque el fondo de mi olla para no tener una lectura errónea. Y una vez que esté así, ahora sí, voy a agregar aquí mi azúcar, mi sal y mi agua. Y voy a prenderlo de todo esto a fuego medio. Y una vez que esté a fuego medio, si quieres con la ayuda de un tenedor, vas a poder comenzar a moverlo para disolver el azúcar y llevarlo a un hervor. Esto va a tomarte unos 10 a 15 minutos, ¿de acuerdo? Mientras que eso sucede, yo voy a empezar a preparar mis toppings, porque cuando ya esté el caramelo, todo va a suceder muy rápido. Entonces yo ya aquí saqué unos cuantos cacahuatitos que ya piqué y ya están listos. Si por alguna razón ves muchos cachitos de azúcar en las paredes de tu olla, si quieres con una brocha y un poquito de agua, puedes irlo moviendo para que se disuelvan y no se vaya a cristalizar mucho tu caramelo. Pero, si no ves eso, no te preocupes. Si una vez que se haya disuelto tu azúcar, no quiero que vuelvas a mover esto para nada. Y solo quiero que lo dejes hirviendo hasta que consigas ese color doradito que ahí comienza a ver. El mío se ve más dorado de lo normal, porque yo usé azúcar morena, pero si usas azúcar blanca, te vas a tardar más. Una vez que llegue ese punto, quiero que tomes tu crema para batir bien fría y la arrojes aquí por completo. Ten cuidado, porque si está muy caliente y muy frío tu crema para batir, puede que empiece a burbujear y te salpiques. Siempre que trabajamos con caramelo, debes de tener mucho cuidado. Y una vez que lo hayas agregado, quiero que utilices ahora sí una palita de madero, de silicón, algo que no reaccione con el calor tanto. Y comiences a moverlo esto muy, muy, muy bien y reduzcas un poco tu flama. Y vamos a llevar esto hasta que llegue a 120 grados Celsius. Una vez que haya llegado a 120 grados Celsius, nuestro caramelo está listo. Esto te debe haber tomado otros 7, 8 minutos. Eso sería todo. Vamos a retirar el fuego y vamos a dejarlo que se comience a enfriar un poco hasta que llegue más o menos a unos 100, 105 grados Celsius. Lo cual toma unos 5 minutitos, lo cual es más que suficiente tiempo para preparar nuestra mesa, nuestra charola con un mantel de silicona o con papel para hornear. Vamos a sacar nuestras manzanitas del refri y vamos a irlas pasando una por una en nuestro caramelo para cubrirlas muy bien. Deja que se escurra un poco el exceso. Y si vas a usar toppings, tenos ya, te digo, listos. Vamos a pasarlo por nuestros toppings y eso sería todo. Y las vamos a ir colocando aquí sobre nuestra charolita alineada con papel para hornear o como te digo, un mantel de silicona. No se le pega nada. Y esto lo vas a ir haciendo con todas tus manzanas. Si tienes que ser un poco rápido para hacer esto, porque si se enfría mucho tu caramelo, ya no se va a pegar. Y va a hacerse un desastre, vas a tener que volver a recalentarlo y se empieza a hacer un desmayo. Es la verdad. Pero una vez que hayas hecho eso, si te sobra mucho caramelo, puedes aventarlo sobre un papel para hornear o sobre un mantel de silicona y moldearlo un poco. Y literal, te puedes preparar unos chiclosos que quedan riquísimos así solitos. Así no desperdicias nada de tu caramelo. Como puedes ver, esta receta es súper sencilla. Simplemente vamos a dejar que nuestras manzanas descansen unos 10 minutitos a temperatura ambiente y ya están listas para disfrutarse y devorarse para este Halloween. Este caramelo que estamos preparando queda casi como un chicloso. No es duro, entonces no te preocupes porque hasta los niños más pequeños pueden comérselas sin ningún problema. No van a estar tan duras. Si quisieras un caramelo un poco más duro, simplemente reduce un poquito la cantidad de crema para batir. Y con eso es un caramelo todavía más duro, duro, duro como el que a veces te venden en la calle. Donde venden manzanas así cubiertas de caramelo. Pero a mí me gusta más chiclosito, sabe más casero y no sé, es simplemente más rico. Sin más por el momento, arriba va a estar el botón de suscripción. A la derecha más videos que puede que te gusten. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen U. ¡Hasta luego!